La tarde de este sábado se registró un robo a mano armada en una pollería ubicada en la colonia Sendero de Luna, donde un sujeto despojó de la caja registradora a la mujer que en esos momentos estaba atendiendo el negocio. Policías municipales tras el reporte llegaron al lugar donde se entrevistaron con la afectada, quien dijo que minutos antes, un sujeto que vestía una playera negra la había amenazado con un cuchillo y la despojó de la caja registradora para darse la fuga. Los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la tarde de este sábado en la calle Coto del Carmen y Avenida del Parque en Sendero de Luna. En el reporte al 911 señalaban que los responsables habían huido a bordo de un vehículo de color blanco rumbo a mojoneras, lo que provocó la confusión de los agentes quienes al llegar fueron informados que se trataba de un solo sujeto el cual se había ido caminando y no como decían en el reporte. Los agentes implementaron un sujeto el cual coincidía con las características, pero no fue reconocido por la afectada. El operativo continuó en la zona, pero no lograron dar con el responsable, ante lo cual tuvieron que levantar los registros correspondientes. La noche de este sábado se registró una volcadura de un trailer cargado de leche sobre la carretera 200 en el tramo Compostela-Las-Varas, donde no se hizo esperar la rapiña. En el lugar y frente a las autoridades, varias personas comenzaron a tomar cajas de leche y se las llevaron, y es que aunque estuvieran las autoridades y el personal de grúas estaba trabajando, no dejaron de tomar cajas de leche para llevárselas. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, solamente daños materiales. Un conductor de un camión que se encontraba estacionado en la colonia Villas-Las-Juntas resultó lesionado luego de que sujetos le lanzaron ladrillos al camión y también le pegaron a él. Los agentes de la policía municipal llegaron al lugar donde se entrevistaron con el afectado, quien levantó su denuncia correspondiente. Este hecho ocurrió en la calle Francisco I. Madero y Local 1, en Villas-Las-Juntas, hasta donde llegaron los oficiales de la patrulla PB-421 a cargo del tercer oficial Jaime Mayren Reyes, quienes, al arribar, se entrevistaron con Jessica Guadalupe, de 39 años, quien dijo que estaban estacionados en los cruces mencionados a borde de un camión de color blanco de la empresa Transportes Medina, cuando tuvieron a la vista a tres sujetos, quienes empezaron a arrojar tabiques al camión marcado con el número económico 120, ocasionándole daños al camión y lesionando al señor David, de 48 años, el cual venía manejando. Los agentes solicitaron el apoyo de una ambulancia para que auxiliara al herido, quien presentaba heridas en la cabeza, llegando paramédicos de la unidad B-80 al mando de Santiago Benjamín Isaac, quien señaló, no requería de traslado, por lo que el afectado dijo iba a denunciar los hechos. Un incendio en Pastizal registrado la tarde de este domingo, en los alrededores del fraccionamiento Ecoterra, se encontraba fuera de control y bomberos municipales trabajaron para sofocarlo. La calle más afectada fue Playa Mismaloya y Playa Conchas Chinas. Vecinos del fraccionamiento compartieron videos y fotografías en las cuales se observa cómo las lenguas de fuego devoraban la malva seca existente en el lugar. Los reportes al 911 señalaban que por el cantón, entrando por Ecoterra, se estaba registrando un incendio. De igual forma, vecinos trataron de auxiliar a los bomberos para evitar que el fuego llegara a los domicilios. Protección Civil recomendó a la ciudadanía usar cubrecamas o trapos húmedos, además de no acercarse al lugar para evitar intoxicación por humo. Con información de Guadalupe Arce, CPS Noticias.